Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Juguemos los Emos Criaturas Sobrenaturales Hoy vamos a tratar de ganarnos a esta chica, Bailey Swan ¿Suein? Bailey Swan Pero vamos a hacer un poquito de trampa Porque vamos a... si tienes una hermana que es bruja, digo Si tuvieran una hermana que fuera bruja y supiera el encantamiento para hacer que alguien se enamorara de ustedes ¿Usarían esa oportunidad? No sé, pero Adam sí Entonces vamos a hacer que Samantha le ayude tantito Y vamos a tratar de que esto sea lo más rápido posible ¿A dónde vas, Adam? Que te van a preparar aquí a tu novia nueva No te vayas Uh, Samantha ya es celebridad de una estrella y no me había dado cuenta Bueno, vamos, ¿qué les parece si...? No le vayas a hablar, no le vayas a hablar a ella ¿Sabes qué? Tú vente a practicar tu magia o yo qué sé ¿Sí le di practicar magia? Sí Jugar con magia y vamos a contarle una genial, genial, genial broma sobre mudar el pelo Que van a ver que eso hace que conquisten a cualquiera Y listo, 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 y sí funcionó Muy bien, muchas gracias Samantha Vamos a preguntarle su signo y vamos a petear con ella Pedir ser solos a mis hermanos Pedir dejar cita No, estamos en una cita, muy bien Romántico, dar flores, vamos a darle el rojo romántico Desar tímidamente Hacer promesa de protección Todo ahí frente a su hermana, no hay ningún problema Ay, qué tiernas No puedo esperar para cambiarle el look Está un poco despeinada para mi gusto Vamos a ver qué peinado le queda y todo Maquillaje y ropa Va a ser completamente diferente Ya la quiero tener, ya la quiero tener en nuestras garras Vamos a preguntarle si tiene compromiso también Porque no tengo ni idea Esperemos que no sea novia de ya saben quién No voy a volver a mencionar su nombre Cierta persona que ahora es un sapo Un sapo grande y verde Bueno Samantha, hoy vas a ir a comprar unos libros Porque ya tenemos suficiente dinero para comprarnos algo Vamos a ver si una receta de elixires O tal vez una receta de cocinar Y por mientras vamos a seguir trabajando en esta relación Está libre de compromisos, muy bien Torpe, de sueño ligero, de buen sentido del humor, solitaria No sabemos el último atributo Es desempleada Supongo que no nos va a traer mucho dinero Y vamos a ver quién le teme al lobo feroz No, 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 no Vamos a ver de alquimia Procreación Estímulo laboral líquido Genial Necesitamos un nivel 6 de alquimia Tal vez Adam tenga ese nivel Libro de recetas de iluminación potente Zombificación Lo que nos interesa más Libro de recetas de origen del payaso trágico Vieron mi entrada en el blog sobre esa maldición Así que ahora le tengo un poco de miedo Un menos respeto al viaje en llama En las cabinas estas de teletransportación Porque te pueden convertir en un payaso trágico Sopa agripicante Bueno, no sé si sea nueva Como instalé las otras expansiones Ahora ya es más complicado para mí Saber cuáles son las nuevas Bueno, sé que esta es nueva Pero no nos va a alcanzar para mucho Así que creo que vamos a comprar solo ese libro Y también quiero comprar Ingredientes ¿Dónde están? Tienda de comestibles ¿Qué dice aquí? Vende frutas y vegetales ¿Qué? Véndelos, son solo manzanas Y de donde salieron esa hay más Cristán todavía no regresa del trabajo Pensé que su trabajo era más rápido Vamos a ver si aquí hay Bueno, vamos a comprar así A lo loco Porque también quiero empezar a También quiero empezar a plantar cosas Sobre todo ahora que vamos a tener otro sim Huevos Cebolla Miel no porque tenemos abejitas Esta cosa Ajo no Por tristán Carne molida Y creo que nada más Y Samantita Regrésate a la casa Vamos a ver cómo va esto Ya le prometimos protegerla Creo Vamos a hacerle un cumplido de su apariencia Una broma Poqueta Un abrazo amoroso Ya no estamos en una cita Pídele una cita Y vamos a ver Cómo andan Están completamente llenos Tristán está sucio Pero así se fue Bueno, vamos a dejar que llegue a la casa Para que se bañe Y Nos vamos a llevar a Tristán y a Samanta A Vamos a Que se bañe Que se bañe y se divierta Vamos a llevarlos a pasear Porque Necesitan salir un poquito No tenemos nada de entretenimiento aquí Dar masaje Besar Y vamos a ver si con esto ya nos Ya podemos tener una relación estable Ver a los ojos Besar tímidamente Poquetear Ser cumplido de su apariencia Dile que es muy bonita Dale otras flores Estamos tirando el dinero Como Si fuera Fácil ganárselo Miren esa ropa Por Dios Que traes puesto vampiro Y esperemos que ella no se enamore de Tristán Porque parece que tiene una debilidad Por los hombres lobo Y los vampiros Y tal vez Le estemos poniendo muchas tentaciones En una misma casa Besuquearse Como ven el amor está en el aire en esta casa Propone relación estable Vamos a tratar de tenerla hoy mismo Propone una relación estable Vamos propone una relación estable Vamos a ver si acepta Si acepto Ahora Ahora Vamos a ver si Ya le propusimos una relación estable Adán Propone matrimonio Y nuevamente vamos a casarlos En una boda privada Porque no tenemos mucho dinero Todavía Como para hacer fiestas Y listo Ya están casados Tenemos Nuestro último integrante de la familia Por ahora Vamos a convertirla en una En un hada Antes de que intenten tener hijos Y nos va a dar Nada más 2.117 Simoleones Decepcionante Pero bueno Su papá se queda solo Con 205 Así que Podemos decir que nos fue bien Es un papá generoso Le dio todos sus ahorros A su hija Y ya tenemos Las dos parejas Del juego Ah Qué emocionante Ahora vamos a tener un hada Pronto 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 Pero nos falta averiguar Si ya tenemos Los suficientes Conocimientos de alquimia Como para convertirla Pero tenemos Grandes planes Para ti Bailey Bailey Brito ahora Era Swine Como ya sabíamos Es solitaria Creo que era el último Atributo que no conocíamos Pan de lo sobrenatural Buen sentido del humor Torpe De sueño ligero Le gusta la música indie Los hot cakes Color favorito Es el rosa Está desempleada Eso también ya lo Sabíamos Y su deseo De toda la vida Es lengua de oro Dedos dorados Me imagino Que los cambian Cuando vienen Hacia la casa Cuando los traemos A la casa Porque el deseo De Tristán No coincide Con un deseo De criaturas Sobrenaturales Y el de ella Tampoco Tal vez Hagamos algo Para cambiarlo Pero como no Pienso cumplir De su deseo De toda la vida Vamos a hacer Que se encargue De las abejas Por ahora Y vamos a hacer Que Adam Que no No va a dormir Todavía Flojonazo Vas a Preparar un elixir Vamos a investigar Si podemos convertirla Y que ingredientes Necesitamos Adam Por Dios Despierta Que ingredientes Necesitamos Para convertirla En un hada Veamos Aquí no está Filtro solar Vampírico Zombificación Melancolía Mejora de habilidad Magia Esbeltez Ajuste De personalidad Parece ser Que no tenemos Esa habilidad Todavía Pues ni modo Adam Tendrás que Seguir estudiando Para que tu esposa Sea completamente Perfecta Y justo como La soñamos Y vamos A cambiarle El look Como lo prometí Cambiar la apariencia Y cambiar Preparar la ropa Y por mientras Ustedes Dos Aunque ya La una de la mañana Se nos hizo un poco tarde Bueno no vamos a poder Ir a Vamos a hacer Que interactúen ellos Pensar hechizo ¿Quién es ella? ¿O él? Ah es ¿No? ¿Quién es? Séneca Séneca Presentación amistosa No sé por qué vino Ni quién es Si está tan cansado ¿Por qué vienes? A ver Séneca ¿Qué haces? Tristón se siente Con vigor vampírico Por el anochecer ¿Y qué es esto? ¿Ofrecerle a Samantha Abrito a la conversión? No No podemos Ofrecerle eso No podemos No podemos No podemos Eso ya hemos llevado A ver una película Bueno Vas a Vas a ponerte Introspectivo Durante tres horas Ah bueno Olvídenlo Vamos a crear El look Nuevo De De Bailey Pues es una sim Bonita Tal vez Sus labios Están un poquito Delgados Pero Pero no se ve mal ¿Qué cabello será bueno? No me quiero tardar Mil horas Ya sé que siempre Digo eso Pero Es que cuando Creo sim Y cuando Los personalizo Se me pasa El tiempo Volando Vamos a ponerle Algún cabello De estos Con accesorios Ese no Cambia No Bueno Va a ser un Nada Así que Podemos irla Preparando Tal vez sea Bueno este Si yo creo Que será este Pero vamos a Ponerle azul Y vamos a ver Que cejas Le van bien Creo que Las que tiene Están Perfectamente Bien Y Están bien Las que tiene Y maquillaje Vamos a maquillarla Porque Le falta Un poquito De algo Ahora Mi pregunta Es Nunca he convertido Nada Quiero ver Cómo se personalizan Las alas O si Trae Algunas Ya directamente Bueno vamos a dejarla Así Pero vamos a bajarle Oh no Me gusta más la otra Ok Me tardé como mil horas En eso nada más Vamos a ponerle Delineador Espero que sea negro Muy dark Rubor Siempre está muy fuerte Para mi gusto Pero bueno Y vamos a ver Sus labios De que color De que color Será bueno Vamos a ponerle Un color más Más naturalito Porque Ya casi Tiene mucho maquillaje Con esa sombra Por Dios Qué difícil Encontrar algo Que le quede Bueno Tal vez Tiene muy chiquitos Los ojos Como para ponerle Tanto delineador Vamos a ponerle Algo que no le robe Que no le robe Ojos Veamos Es que Se ve rara Sin delineador Ahora Bueno vamos a dejarla así Y vamos a ver Qué podemos hacer Por su ropa Y algún día Será un hada Pero aún no Pero para prepararla Para lo que viene Tal vez Esos labios Estén muy claritos Ya viéndolo En el juego Para prepararlo Para lo que viene Vamos a ponerle Su traje de hada De una vez Porque ¿Por qué no? Y quiero usar este Creo que es de los más bonitos Vamos a ponerle A ver Esta falda ¿Qué tal esta? No sé No sé Que otra cosa Vaya bien Con ese Con ese traje Me gusta más así Y esos zapatos Nunca los había visto Supongo que Que son de alguna De mis expansiones Nuevas Supongo ¿Ya aparece hada? Así ¿Qué opinan? Y vamos a ver Su ropa formal Así rápidamente Porque esa casi No nos interesa Guantes No Guantes no Me molesta Que a veces Traigan esos Esos accesorios Extraños Accesorios extraños Y al azar A veces traen Calcetines O O mallas Como en este caso ¿Dónde están? ¿En dónde están? ¿Sí son accesorios? No los encuentro Tal vez sean unos pantalones O algo así Veamos No, sí son Sí son Sí son accesorios Ahorita los encontramos No se preocupen Creo que no hay Muchos vestidos Que me agraden Así que Vamos a ponerle Uno Uno cualquiera ¿Qué tal este? Y vamos a buscar bien Esos Esos mayones Tan feos Y en ese color Tan Tan trágico Vamos con cuidado Y sirve que le ponemos Unos aretes Sí juego No te emociones Aléjate ¿En dónde estarán? Listo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Su ropa de dormir Vamos a ponerle Uno de estos trajes Este Y de nuevo Tiene esa pulsera puesta Y el otro traje Es peor aún Veamos ¿Dónde estás? Aquí estás Por Dios Lentes Pulsera ¿Dónde estás pulsera? Aquí estás Te vas Bueno Como atlético Que quede así ¿Qué blusa trae? Vamos a ponerle Una de plantas Contra zombies ¿Qué tal esta? Y unos tenis No importa Cuáles sean Y finalmente Su traje de baño Parece que aquí No trae accesorios raros Sí trae Vamos a quitarle Otra vez Estos accesorios Quien se pone Lentes Para ir a nadar Y Esa pulsera Extraña Que tampoco La queremos Se va Y creo que Ese traje Le puse a Samantha Así que Vamos a ponerle Otro ¿Qué les parece? Uno de dos Piezas Muy simple Muy sencillo Que probablemente Jamás vayamos a ver Y Listo Ahora sí Creo que ya Llegamos al límite De tiempo De este episodio Vamos a despedirnos Por ahora Pero les prometo Volver Próximamente Con más sorpresas Probablemente Ya tengamos Un hada En los siguientes episodios Les voy adelantando Que así se va a ver Solo que con alas Y los espero En el siguiente episodio Muchas gracias Por seguirme En mi canal Y gracias Por seguir agregándome En Facebook Twitter En la página oficial De los sims Y etc Soy Karo Y me despido Les mando un fuerte abrazo Y un saludo a todos Y adiós No 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 No